Un día como hoy, 12 de mayo, no puede pasar desapercibido. Un día como hoy, quiero rendir homenaje a la loable labor que realizan mis colegas enfermeras, enfermeros de mi país y del mundo. Enfermería es una profesión noble y humanística, pues sobre sus hombros descansa la gran responsabilidad de cuidar la vida de los seres humanos. Hemos demostrado ser la columna vertebral del sistema sanitario de salud. Aún en estos momentos tan difíciles, donde ha colapsado los hospitales públicos y el sistema de salud, ahí ha estado la enfermera, el enfermero, en primera línea, cuidando la salud de los enfermos e incluso exponiendo sus propias vidas. Sabias palabras de Donna Will, que no cualquiera puede ser enfermero. Se requiere fuerza, inteligencia y compasión. Yo le añadiría capacidad, vocación, humanitarismo, responsabilidad para cuidar de los enfermos del mundo y hacer el bien sin importar lo exhausto que estés al final del día. Merecido y justo reconocimiento que realiza la Organización Mundial de la Salud al haber declarado Año Internacional de la Enfermería a nuestra loable labor, que muchas de las veces se torna silenciosa, pero que sin duda alguna es un enorme colectivo que trabaja como hormiguitas, siempre con la esperanza y un propósito común, de cuidar los seres humanos cuando ellos no pueden cuidarse por sí mismos. En la actualidad, el rol preponderante del profesional de enfermería queda marcado en la historia de los hechos acontecidos en esta crisis sanitaria a nivel mundial. Hemos demostrado de lo que estamos hechos los profesionales de enfermería. Nuestro profesionalismo en el cuidado integral del enfermo, en la capacidad de gestión y en la optimización de los recursos, en la educación y las medidas de prevención entre las tantas funciones que cumplen los profesionales de enfermería, de mi patria y del mundo. Dios, siga bendiciendo a las enfermeras del mundo para bien de la humanidad. Gracias. Buenas tardes compañeras, esperando que estén bien, como en unión de toda su familia, y por tratar de dar un pequeño mensaje por este día, el 12 de mayo, que es el día de la enfermera. Bueno, ¿qué podemos decir? Creo que la palabra enfermera engloba todo el significado de lo que ustedes hacen, realizan con sus pacientes. El amor que le brindan, la paciencia, ese humanismo. Gracias por estar ahí, por estar presente en cada uno de estos pacientes, más ahora con esta situación de la pandemia. Espero que la pasen bien, que la disfruten con sus familiares y gracias por formar parte de este gran tesoro que es parte de la escuela y de la carrera de enfermería en la cual nos estamos todos. Muy buenas tardes, mi nombre es Elida Reyes, soy enfermera dedicada a la docencia en mi querida UTEMACH. Este 12 de mayo quiero expresar un enorme saludo a todas las enfermeras del Ecuador y del mundo, especialmente a mis amigas y compañeras que se desempeñan en todos los campos de la enfermería. A todas ellas, desearles que sean bendecidas por esa enorme labor que realizan de lucha y entrega, pero con lindos resultados, que es la salud y la vida. Yo les deseo un feliz día a cada una de ustedes y que Dios las bendiga siempre. Gracias. Enfermería es una producción de raíces nobles, cuyo propósito siempre será el servicio a la comunidad. Esto se ha visto evidenciado en el enorme sacrificio y trabajo que han hecho de los compañeros de la profesión en la presente pandemia. Es por esto que en este 12 de mayo, Día Mundial de la Enfermería, quiero extender mi saludo a todos los compañeros profesionales, a los internos y estudiantes de nuestra doble profesión. recordando que este día, aparte de ser un día de celebración, es un día o una oportunidad que tenemos para renovar nuestro compromiso de servicio. Felicitaciones a todas las enfermeras y enfermeros del mundo. Esta noble profesión, desde sus orígenes, se brindó cuidado al paciente enfermo. Sin embargo, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, el profesional de la enfermería se desempeña en diferentes ámbitos, tanto en la parte de investigación, en lo que es gestión, en lo que es docencia y también en el cuidado directo. Realiza promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Quiero expresar mi solidaridad para todos los profesionales de enfermería que se encuentran en primera línea, dando atención directa a los pacientes en esta pandemia. Ánimo, compañeros, bendiciones. Felicidades nuevamente a todos los profesionales de enfermería que viva el 12 de mayo. Vivan las enfermeras y enfermeros. Felicidades a los enfermeros y enfermeras en su día que trabajan sin descanso para el bienestar de sus pacientes y a todos los profesionales del mundo entero que prestan sus servicios aún exponiendo sus propias vidas. Es por ello que quiero llegar con un fuerte abrazo y un saludo especial a mis compañeros de la carrera, a mis queridos estudiantes y a los internos que se encuentran en la lucha de esta dura batalla. Y el mejor reconocimiento que podemos hacer en este momento es respetar las normas de higiene y de restricción. Por tanto, este es el año de la enfermería. El próximo 12 de mayo me uno a ese abrazo solidario y de profunda gratitud a todos quienes realizan esta loable labor. Que Dios los bendiga y los cuide infinitamente. Fuertes abrazos para todos. Hacer lo que nadie más va a hacer algo que nadie más puede hacer a pesar de todo lo que tenemos que aguantar. Eso es enfermería. Raussi Williams Este era nuestro año el año internacional de enfermería declarado por la Organización Mundial de la Salud en reconocimiento a nuestra silenciosa pero maravillosa labor. Sin embargo, con la crisis sanitaria que estamos atravesando actualmente hemos dejado marcado hemos dejado plasmado cuál es nuestro verdadero trabajo y de qué materia estamos hechos los enfermeros. Es así que gracias a nosotros todos tienen las mismas posibilidades de recibir los cuidados básicos en situaciones de algún accidente o de alguna enfermedad. Aportamos a cada sistema de salud con un modelo que no nos da la suficiente acogida. Sin embargo, nos alienta a saber que estamos unidos en una comunidad mundial de enfermeros y enfermeras y que todos estamos luchando para salvar vidas motivados por nuestra vocación. Gracias. Soy la licenciada Mayra Aguilar docente de la Universidad Técnica de Machala de la carrera de enfermería. Orgullosamente soy enfermera. ser enfermera es ejercer una labor con pasión y equidad. Es hacerlo de corazón con una gran disposición de trabajo y ayuda al ser humano de una forma integral para así su pronta recuperación de nuestros pacientes. Feliz día de la enfermera a todas nuestras profesionales. Felicito a mis compañeros docentes enfermeros y enfermeras de la Universidad Técnica de Machala en este día especial. También deseo agradecer a todos los enfermeros y enfermeras del mundo que laboran en las instituciones de salud por la entrega desplegada en estos momentos de crisis mundial. Gracias una vez más y que tengan un feliz día internacional de la enfermería. Quiero expresar un saludo a todos los enfermeros y enfermeras y a los estudiantes de interna o rotetivo. Enfermería es una profesión con grandes virtudes y valores más que todo humanismo y vocación y amor a nuestra profesión. Además es felicidad porque demostramos día a día a nuestros pacientes confianza y empatía brindamos seguridad y confianza no solo al paciente sino también a la familia y a la comunidad. Es un trabajo multidisciplinario porque se trabaja con todos los profesionales de la salud y de esa manera logramos una recuperación pronta del paciente y también a mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Quiero felicitar a todos estos grandes colegas que cada día están luchando contra esta pandemia COVID-19. que Dios bendiga a cada uno de ellos y a sus familias. Gracias. Por celebrarse el 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermera quiero enviar un cordial saludo a toda la comunidad universitaria a sus autoridades a sus docentes a los estudiantes a sus familias a los colegas y a la ciudadanía en general esperando que estén realizando los cuidados preventivos para evitar el contacto con el COVID-19. La enfermera y el enfermero históricamente y en la actualidad ha permanecido al frente del cuidado de la atención de personas tanto en la salud como en la enfermedad de manera individual familiar y comunitaria así mismo frente a los colectivos vulnerables que necesitan del cuidado ante la llegada del COVID-19 que es una enfermedad desconocida antes de diciembre del 2019 el personal de enfermería está en primera línea de batalla aún con insuficiente cantidad de suministros de recursos y de equipos de protección individual incluso en condiciones extremas pero siempre con compromiso profesional respondiendo las necesidades humanas y contrarreloj siendo creativas proactivas innovadoras contribuyendo con el equipo de salud multidisciplinario en la resolución de problemas que surgen durante la atención al ser humano obteniendo resultados positivos en la gestión de la emergencia sanitaria las enfermeras y enfermeros son profesionales con fuerte deseo de ayudar a recuperar la salud del ser humano al nivel óptimo en esta pandemia en este accionar se han visto afectadas en la salud física mental y familiar muchas han sido contagiadas y contagiados incluso han muerto por eso es necesario mirar de manera intensa y permanente al cuidado de quienes cuidan la salud de las personas en estos momentos de la emergencia sanitaria mundial se debe reflexionar en la extraordinaria participación de la enfermería en todo el proceso de planificación ejecución monitoreo y evaluación de los servicios de salud así también en la promoción de salud en la prevención de la enfermedad y en la permanencia junto a las personas afectadas por el COVID-19 brindando cuidados de enfermería científicos humanizados para lograr que las personas recuperen su salud y en otros casos ayudando a lograr una muerte digna el COVID-19 ha puesto a prueba la vocación que debemos poseer las enfermeras y enfermeros así también se han comprobado los conocimientos habilidades y destrezas para el cuidado puesto que en esta enfermedad se debe estar muy cerca de la persona infectada utilizando muy bien el equipo de protección individual ya que entre sus funciones hospitalarias son los cuidados directos al paciente relacionadas a las necesidades humanas con énfasis en el sistema respiratorio puesto que el virus se transmite precisamente por este sistema en todos los niveles de atención la enfermera y el enfermero es el primero y el último contacto del usuario por lo tanto su actuación es fundamental para el diagnóstico y el tratamiento y alta y los cuidados domiciliarios el rol de enfermería va más allá del ámbito hospitalario puesto que en la atención primaria su labor es de enlace entre la comunidad y los servicios de salud y entre la comunidad y los diferentes sectores que puedan apoyar la enfermería utiliza la comunicación el diálogo el agenciamiento y abogacía que favorecen el cuidado de la salud y promueven el desarrollo individual y comunitario gracias y que Dios les dé mucha salud fe sabiduría y esperanza denle a la enfermera un enfermo y ella les entregará un sistema de salud el amor la vocación la ciencia el conocimiento la voluntad la toma de decisiones son elementos radicales para que una mujer siendo enfermera pueda dar lo mejor de sí lo que Dios nos ha dado como bendición el servicio al prójimo los profesionales de enfermería somos un colectivo que trabaja mano a mano con los pacientes para que estos curan sus necesidades dando cuidado que muchas veces son técnicas de riesgo sabemos cuál es el peligro y que va implícito en nuestra profesión pero también tenemos que tener en cuenta las medidas adecuadas a utilizar viniendo de protocolos de las instituciones de salud u otras medidas para llevar a cabo nuestra labor y hacer frente a lo que es esta pandemia esta emergencia sanitaria a los y las enfermeras estamos haciendo lo que mejor sabemos que es cuidar tanto física y emocionalmente a los enfermos y en la medida posible también a sus familiares no nos olvidamos tampoco de seguir cuidando y protegiendo a nuestros compañeros o también familiares ya nosotros mismos al menos lo que intentamos día a día con nuestro trabajo aunque somos conscientes de que no siempre lo conseguiremos trabajar con un paciente cuando me amenace la locura cuando en mi moneda salga crón cuando el diablo pase la factura como colectivo estamos realmente preocupados con el tema del contagio del personal de salud hemos tenido conocimiento de como algún compañero personal ha sido contagiado y que muchos han perdido su vida razón por la cual nos pone a pensar que no estamos extensos y contraer el virus en cualquier momento a pesar de tener los equipos de protección y usarlos de la forma que consideramos adecuadamente nos preocupa porque detrás de nosotros está una familia a quien exponemos es por ello que en este día en este mes decimos y exaltamos el labor que realiza la enfermería el día internacional de la enfermera se celebra el 12 de mayo de cada año por ocasión del nacimiento de Flores Nightingale en 1820 nació en la ciudad de Florencia Italia una mujer dedicada su vida al cuidado de los enfermos formada como enfermera en Inglaterra fue la creadora de la carrera de enfermería profesional fundó en 1860 en Londres una jerarquizada escuela de enfermeras a ella se le debe el sistema hospitalario de Inglaterra es la creadora del primer modelo conceptual de la de la profesión es importante destacar el rol de enfermera de la enfermera que juegue en el equipo de salud indicar que no es posible lograr la salud global sin las enfermeras y enfermeros sin la contribución y la participación proactiva en todos los niveles del sistema sanitario la OMS muy acertadamente ha designado al año 2020 como el año de la enfermería y la partería coincidiendo con los 200 años de nacimiento de Flores Nightingale el personal de enfermería desempeña una función crucial en la participación en los servicios de salud ya que consagran su vida al servicio de las madres en la atención de los niños de las personas adultas mayores y grupos vulnerables administran servicios y programas de salud para salvar vidas proporcionan educación en general satisfacen las necesidades sanitarias y esenciales en cuanto a promoción y prevención en el día a día es importante el aporte y la responsabilidad que tienen también las carreras de enfermería en contribuir y formar así como potenciar la figura de la enfermera que pondrá de relieve la necesidad de que haya enfermeras y enfermeros bien formados es necesario promover el aumento de la inversión de este personal de esta formación de profesionales de enfermería de esta manera para ampliar el rol de la enfermera mejorando sus condiciones de trabajo y empoderándose también ellos en la toma de decisiones es necesario rendir un homenaje este día a todos aquellos profesionales de enfermería que contribuyen tanto en la salud de nuestro país y del mundo desde el ámbito asistencial y la atención primaria en los diferentes frentes como es la investigación la educación para la salud y la docencia en la cual los profesionales de enfermería estamos inmersos haciendo frente a esta gran epidemia que azota al mundo y apuesto a vista de todos que nuestro sistema de salud es nudo es necesario exigir a los gobiernos muestren hasta qué punta valoran a la enfermera y al enfermero con acciones decisivas para darles el recurso humano físico necesario para realizar su trabajo siendo los profesionales de enfermería los más afectados porque están al cuidado directo de los pacientes enfermería como ustedes saben siempre ha tomado la voz de lucha de estar frente el amor hacia nuestros pacientes hacia nuestra comunidad por eso siempre se ha liderado una voz para liderar alcanzando los objetivos del desarrollo sostenible eso lo decíamos en el año 2017 en el 2018 enfrentamos otra vez y decíamos una voz para liderar la salud de los derechos humanos en el 2019 enfermería levantaba su voz para decir una voz para liderar la salud para todos hoy decimos en el 2020 una voz para liderar levantando llevando perdón al mundo para la salud y entonces ahí estamos un homenaje a todas y todos los y las enfermeras del mundo este día en que festejamos esos 200 años de nacimiento de flores más me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes de la vida